Buenas noches, regresamos aquí en tu programa Calentón de Herrera. Tenemos nuestro tercer invitado, Michael Edangel. El Calentón de Herrera, ¿de dónde viene Michael? De la canela, de la canela, un aplauso. De la caoba, claro. Empecemos contigo, Dinahue, para darte, Dinahue. No me lo vaya a calentar mucho. Deja que se exprese, que dé la gracia. ¿Qué? No, en verdad. Vamos a dejar que el tigre fluya ahora. No, pero no. Vamos a dejarlo por ahorita para el presente. ¿Dónde viene Michael Edangel? Michael Edangel viene del sector de la canela. ¿Tú me entiendes? Un chamaquito empezamos con este proyecto a mediados del 2015 y en 2019 fue tomando forma lo que el proyecto de Michael Edangel. Ok. Dándole cabida, tú sabes, los proyectos como es. ¿Qué te inspiró en la música? Tú sabes que si no te menciono el lápiz, no te puedo mencionar qué me inspiró. El lápiz secreto, la vibra, la música, porque uno canta lo que uno vive. Y eso es el flow, ¿me entiendes? Y al final también uno anda buscando el morro en esto porque... Tú dices que tú vienes de la canela. Sí. Hay un movimiento canelero. Claro. Pero yo no lo veo sonando en las redes, ¿por qué? Oye, ¿qué pasa? Al igual que yo, son chamaquitos nuevos talentos, sin recursos, pero con un talento inmenso. Y tal vez no se han dado las condiciones o los ojos que están puestos para la música en Herrera. No se han fijado en ese barrio, pero hay pilas de talentos, sin retarles méritos a nadie. Son toditos duros. No, porque en todos los lados hay talentos. Es la unión que hace las fuerzas. O sea, ustedes no se han unido también para explotar. Claro, claro. Si tú te vas a mi canal, michael, el Daniel 13, te vas a dar cuenta de que hay un sinnúmero de colaboraciones que se han dado desde el inicio de mi proyecto con los muchachos, ¿me entiendes? Allá hay mucho talento. Y allá ha habido unión. Tú sabes que siempre hay detallitos, cositas, que eso se queda. Por ejemplo, como los problemas entre casas, ¿me entiendes? Pero acá tú le llamas detallitos, cositas. No, detallitos, detallitos, ¿tú me entiendes? O sea, no. Detallitos. O sea, ¿tú me entiendes? 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 Tal vez fulano te me ha encaminado que yo, o yo te me ha encaminado que fulano, o fulano tuvo un reconocimiento aquí, tú no lo has logrado, y eso crea, ¿tú me entiendes? Hay tiranía en tu movimiento. No, 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 tiranía no. Él dice detallitos sin importancia. Detallitos no, porque si yo te vengo... Porque él es el del movimiento. Si yo vengo aquí, claro, si yo vengo aquí y te digo que todo es color de rosa, entonces yo lo que estoy es, ¿tú me entiendes? Yo vengo aquí en Falacia. Falacia. Yo vengo a montar La Real, ¿me entiendes? Porque es el flow, La Real. Háblanos de La Canera. Ejemplo, tú naciste, te he creado en La Canera. ¿Cómo ha sido tu desarrollo en la música y en el barrio? ¿Cómo te tratas el barrio? ¿Cómo te tratas los tigres? Si te apoyan, si te critican, si te tienen... Pero por Dios, es todo. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? O sea, oye, oye qué pasa, oye qué pasa, oye qué pasa, oye qué pasa. Oye qué pasa. No, no, porque es La Real lo que usted dice. Oye qué pasa. Cuando yo empecé a componer, yo siempre en los coros y la vaina y la escuela, yo estudié ahí, mi curso básico lo hice ahí, en una escuelita llamada La Canera. Siempre había esa vibra que uno improvisaba. En esos tiempos, estábamos en los tiempos, donde estaba Chelo Chas subiendo, Monkey Blight, esa gente. Y uno, esa era la fuente de inspiración de uno, pero que uno no creía como que uno podía meterse a un estudio a grabar. Y la gente siempre a lo que motivaba a uno. Tiene que darle para el estudio, pero que sabía yo lo que era un estudio. Yo sabía lo que era una mascota, ¿me entiendes? Y curarme con los menores, la escuela y la vaina, los compañeros. Después, cuando uno fue tomando más conocimientos y un par de tropezones, bacanos, cuando uno lo llevó a la música, ahí fue que uno dijo, coño, pero vamos a esto. Y la gente motiva a uno, y el apoyo allá es bacanísimo. Con decirte que yo he hecho party allá, que son llenos. Los videos a mí, los videos míos allá, parecen de Teo. Y por qué no juntar los dos movimientos, es decir, los caneleros y los de Herrera. Aunque tú dices que en Herrera no hay movimiento. No, porque, ¿cómo te digo, cómo te digo? Pero pregúntale a él, ¿por qué él quiere un movimiento? ¿En Herrera hay movimiento? Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? La canela pertenece Herrera. La canela pertenece Herrera. Sí, ¿por qué la caoba? La canela es un sector, ¿me entiendes? La canela es un sector. Pero, ¿qué pasa? Que, sin retarle mérito a nadie, hay muchos talentos que son del conglomerado de Herrera, que tal vez no han tenido esa visión de, coña, en ese barrio hay par de menores. Porque todo el mundo está claro. A uno lo ve todo el mundo. A uno lo ve a esta gente de fuera. Pero que, como uno no le genera número a esa gente, ellos no se fijan en uno, ¿me entiendes? Tú tienes que hacer tu número para que se fijen en ti. Y de eso estamos claros y estamos trabajando para eso. Claro. Entonces, tú dices que si tú no tienes número, tú no eres un artista. O sea, que no lo toman en cuenta. No te toman en cuenta como artista. Porque seguramente te ven. Pero dicen, ah, no, él simplemente está cantando. Seguramente no. Eso es lo que dices tú. Lo que sea, para tener la connotación y llamar la atención y que fulano me busque en Interam y me dé por lo menos un fueguito o una reacción, o me posté, ¿tú me entiendes? Tengo yo que tener una connotación, un tema que se haga viral. Eh... Ahora bien, viral, pero sin controversia, porque eso no es música. La controversia ayuda. Pero cuando tú te veas por la controversia, tú me entiendes, te vas a comer polvo, porque ya tú te estás pasando en controversia y la gente se cansa de controversia. Hay que darle música al público. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en el movimiento. Hay pila de gente que se está haciendo viral con controversia. Ya. ¿Cómo te has sentido tú en el desarrollo de la música desde que saliste hasta la fecha? ¿Cómo te sientes más confiable ahora, en estos momentos? Bueno, he tenido baja, porque uno está haciendo la cotilla, ¿eh? ¿Me entiendes? A pulmón. Y yo me he detenido varias veces y le bajo y digo, pues, digo de nuevo, no, espérate, hay que seguir. Y me organizo, duró dos o tres meses, bajo perfil, pero cuando salgo, tú sabes, se soltó el loco. Sale rompiendo. Claro, porque el proyecto está bacano y el talento está. Dale un ching ahí a Capela, a ver qué es lo que ves. ¿Qué tú quieres, qué tú quieres? Lo que es lo que es Fena, lo que tú tengas ahí. Lo que es lo más duro, lo más duro. Esto es lo que es mío, duro. Tú tienes pila de manera dura, pero tú tienes uno duro que sé qué con esto. Lo más duro. Oye, este tema lo hicimos en el tema de la pandemia, se llama Chivato. Tú sabes que a ver cómo no tengo el de tela. Ok. Dice, dice, ya llegó el domingo, yo estoy así calado y el lunes, ¿para qué puede? Todavía estoy ligado. Son las tres de la mañana, todavía sigo alterado. ¿Quién es que no sabe que soy un desacatado? Y ya cerran la disco, prenden los gitipones. Tráeme pa' le wiki, que ya llegó la coño. Un flow arrogante parece, mamatones. Tráeme pa' le chica, que aquí están mendoteno. Yo la aplico, yo la pongo, yo le doy. ¿Cómo es? Bañadito, perfumar los perros blancos, los pies. El cerquillo, la gorra en los bolsillos, el F.T. En mi cuello una cubana, pero con los B.V.S. ¡Aplausos! 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 De la canela de Herrera, no la canela de otro lado. La canela de la caoba, Herrera es lo mismo. Ustedes bajan por la fiscalía y le dan un chismapado, se doblan a la derecha y usted se va a encontrar con la canela. La canela, la canela. Michel, en el género urbano de Herrera, vamos a decir, hay género urbano a nivel... Mundial. No, a nivel general de Herrera, porque estamos en Herrera. Claro. Para ti, para ti, para ti, de los talentos que están, cuáles están apoyando a los nuevos talentos. Que tú puedes decir, mira, fulano está apoyando, Perensejo está apoyando y fulano está apoyando. Y quién no está apoyando. Y quién no está apoyando. Y quién no está apoyando. Para ti. Me van a centrar ahí. No, no, la pregunta. Bueno. Es bueno que tú me lo decís que el movimiento... Señora, es la verdad. Claro, claro. No tengas miedo. Se bajó, usted tiene talento. Apuja su talento. De la real, de la real. No apuja el talento de otra gente. Apuja su talento. Claro. Que voy por ti, mañana por mi lado. Tú sabes, no tengo que hablar y que para quedar bien con nadie. No, salto, salto. Uno lo que tiene que hacer es ser sincero. Mañana eso te puede dar si tú hablas mentira y hablas disparate. Exacto, exacto. Yo no lo conozco de persona a persona, pero... Diego, Diego apuja. Diego tiene... Hay un par de chamaquitos detrás de él, como Gary, George El Gigolo y esa gente que ellos apoyan. Al ver la ley, al ver la ley, chamaquitos demasiado talentosos y todavía no ha tenido ese boom. Sí. Pero él apuja porque él sabe lo que es Bobo, de verdad. Chippa, oficial. Chippa, oficial de Buenos Aires. El carajito es muy duro. Para el que no sabe, Chippa es el dueño de la canción de Clandetino con Cali. Con Cali. Clandetti no fue el pari, ¿no entiendo? Ok. Ese tema de él, ese tema de él fue viral, ¿tú sabes? Sí, fue viral. Exacto. En cualquier rato puede estar por aquí, el carajito es demasiado duro. Y apoya full a los nuevos talentos y... demasiado duro. Ahora, ¿quiénes nos apoyan? Exacto. ¿Quiénes nos apoyan? ¿Quiénes nos apoyan? ¿Quiénes nos apoyan? Sí. Los que no cantan. No, 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 no. Él que canta. Él que canta. Él es más inteligente que ustedes, ¿eh? Él lo sabe meter medio. No, ustedes lo quieren meter medio porque no se dejan. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, porque tú sabes que... ¿Cómo le digo, líder? Eh... Uno tiene que manejarse, ¿me entiende? Esto de la música... No, pero espérate, espérate, espérate. Esto es un yin-yang. Tú no sabes si uno de los que él dice que nos apoyan, no puede apoyar a él. No, pero espérate. Es que uno hace una pregunta, señores. Es porque ustedes se van a enseñar por otro lado. No, yo respondí. Yo respondí. Sí, pero tú te dices que eso no es así, como que yo que estoy pinchando la vaina, que estoy buscando chisme. Porque eso es lo que tú estás dando para ir. No, no. En verdad. En verdad. ¡En verdad! No, no, no. Oiga qué pasa. Oiga qué pasa. Oiga qué pasa. No, no. Yo sé a dónde te quieres ir. Oiga qué pasa. Hay el dita que han logrado una posición, ¿me entiendes? Y están a un nivel ya de comodidad donde no les permite tal vez bajar bajo mundo y darle el mismo apoyo a los muchachos porque el sistema se lo exige. A veces tú no te quieres mudar del bloque, pero el sistema te lo exige. Hay gente a veces que piensa que porque tú no vas al bloque, tú andas arrogante, tú andas en aceite, el sistema te lo exige, ¿me entiendes? Y eso estamos claros. Aquí estamos claros, usted está claro, ella está clara. Todos estamos claros de quién apoya y quién no apoya. Porque las redes están ahí. Ya, las redes vento, vento. Piles de bendiciones para que apoye al que no apoya. Al final, el que no apoya es lo que le da fuerza a uno para no dar el más duro. Exactamente. De una patanga. Michael, ¿con quién te gustaría cantar de los artistas? O sea, colaboración, ¿no? Ajá, colaboración. Artistas establecidas ya. Sí, colaborar. Oh, colaborar. Que tú digas, yo me voy con ese, ese es mi sueño, grabar con él. Ajá, con... Bueno, desde mi inicio, desde mi inicio, secreto. Demasiado psicópata, Lapi, Rochi ha tenido todo su controversia y toda su vaina, pero hay que reconocer que es un líder de la música urbana. El mismo Yeo también, Yeo, demasiado bacano el chamaquito, la aplica y la pone, de verdad. Y nada, y colaboraciones que uno la sueña, que se van a dar. Y hay muchas que uno ni se le imagina que también se van a dar, porque si usted trabaja y no le baja y no le baja, y lo más bacano, usted tiene fe y échale la buena al otro, nunca la mala, ¿me entiendes? Porque la vida te da muchas vueltas, en verdad. ¿Qué es lo que ha sido más difícil para ti en el proceso de la música? Que tú dices, coño, yo... Algo que te ha salido mal. Que tú dices, coño, yo no voy a seguir ya. Como tú dices anteriormente que te ha quitado, te ha puesto, pero algo es. Bueno, cuando tú sueñas con un proyecto, o sea, me refiero a la inversión, el capital. Cuando tú deposites ese capital en ese proyecto y no llenas las expectativas, eso es como un trago seco. Como que tú dices, cóndale, gate, porque se gata. ¿Entiendes? No te va a venir con falacia, que uno la aprende. Uno gata su par de pesos y a veces los proyectos no fluyen. Y tú dices, cóndale, pero gate 20 y tanto ahí, gate 15 ahí, pero cóndale, el video está duro. Se gato en esto, hubo una promoción, se pagó y el tema no ha ocurrido en YouTube y de todo, y la vaina. Yo conozco a alguno así. ¿Me entiendes? Yo en mi barrio hay uno así. Ahí es bueno. Que yo creo que si tú no te enfocas tanto en, como si, en Rera completo, hay más barrio. Claro, claro. Y dicen que nadie es prospecto en tu tía, es la mera de donde yo vengo, hay un chamaquito muy duro. Claro. Que voy a aprovechar esta plataforma para decirlo, John Chichi se llama. John Chichi. Chamaquito tiene un tema, y como tú dices, él invirtió, pero no tuvo como que ese apoyo de la gente. Claro. Así como te dices, pero tú sabes cuál es la misma, no quitarse. Porque entonces, si el tema que tú no pegaste hoy, tal vez el de mañana lo pegue. Exacto. A la rata de ese. Sí, pero que yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que uno a veces debe de hacer las cosas sin esperar que otra persona diga que está bien. Claro, claro. Que tú lo hiciste, que tú lo hiciste, que tú entiendes, que no estás apoyando, hay mucha gente que te está apoyando, tú te das cuenta, tú lo que tienes que seguir adelante, este está yo más, bueno, voy a hacer otro, este me salió, voy a jugar un poco con el otro. No, y tal vez hay gente ya establecida en la música, que ven lo que tú estás haciendo, y quieren ver que tú sigas, que tú sigas trabajando. No se te han pegado, porque hay artistas que se le pegan a otro nuevo talento, pero cuando ven que el nuevo talento tiene un tema y no se le pega, se le quiere quitar, entonces así no es. Puede ser que te estén observando y tú ni siquiera te das cuenta. ¿Qué tú no puedes decir de la controversia? ¿Te gustaría ser la controversia para pegarte? ¿O tú no estás en eso? ¿Qué tú no puedes decir de la controversia? O sea, ¿cómo te explico? La controversia funciona para mantenerte, pero para pegarte es como... Pero hay mucha gente que se ha pegado controversia. Sí, pero oye, está bien, pero oye, ¿qué pasa? Si tú te sustentas la controversia para tú coger un sonido, ya cuando la gente te va a ver como una persona de controversia, ya la gente no va a ver lo musical. Si te das cuenta, cuando Bulleen surgió, Bulleen tuvo que hacer un media tour y hacerleve a la gente de que él era altita, de que él tenía esa musa de improvisar y de componer los temas, porque la gente lo que esperaba era chiste, de los pollos, de esto y lo otro. Y un sin número de altitas que lo han hecho así también, ¿me entiendes? Que es un crossover que tú tienes que hacer, es un poquito difícil, Bulleen lo hizo, pero es un proceso, ¿me entiendes? Y la música se le falta pedir demasiado al respeto en otro tiempo. No, escucha, imagínate, imagínate. Claro. Antes todo el mundo quería hacer pelote, ahora todo el mundo quiere hacer altita. Pero ¿cómo empiezan? Con una controversia, pero cuando se te cae la controversia, ¿qué pasa? Hace otra, hace otra, hace otra. Hace otra vez la... Un bonguito, un bonguito. Ya se vuelve, él se parece a él. Bien, un bonguito. Oye, ya se vuelve, ya se vuelve como, 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 como una comedia. Una comedia, una comedia. Exacto. Y la controversia es buena y felicidad es el que le funciona y el que, oye, la inteligencia hay que hacer, así a usted le funciona su controversia, haga su controversia. Yo no critico el que la haga. Yo digo, yo no me siento en la posición ni cómodo haciéndolo. Dice que es para pegarme, mi música para hablar por mí y luego la controversia ayuda a uno a mantener eso porque tú me entiendes que la gente se cansa de lo mismo. Ahora la preguntiga picante, de nuevo. Otro chimo, otro chimo. No, 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 no. Pero como tú vayas a ver ese ahora. No, que lo estás chimeando, que lo estás chimeando. ¿Qué chime el diablo? ¿Qué no estás chimeando nadie? Es una pregunta, verdad. Una pregunta que van a hacer y que tú estás como en contra. No te quieren acercar en gancho, cuidado. Desde que un altista se pega en un barrio, se cree un sonido. Desde que el sonido se crea, llega mucha chica. Sí. ¿Cómo usted se debe? No, el DM está bien, el DM está bien. No, el mío está bien porque no hay nadie. Claro, claro, claro. O sea, el DM está bien porque tú sabes que uno lo... Te llega, el señor no para ahí, que te llega. Eso no lo maneja. Javierito, ¿qué es lo que es? Oh, oh, oh. Ay, ay, ay. No, porque... ¿Me entiendes? No, está bien que te voy a calentar con tu sábado. No, porque te voy a enseñar el DM porque tú lo que vas a ver... Tú vas a ver lo que yo quiero que tú veas. No, porque a la vez que llaman... ¿Qué tú estás viendo ahí? No, no le dé el teléfono que lo publique. No, es verdad, es verdad. El DM yo lo uso más por el proceso de la música. Claro. ¿Qué viene ahora de Michelle Angel? No, de Michelle Angel viene un par de proyectos bacanos. Mira, viene un tema que se llama Puticuero. Eso suena explícito, ¿me entiendes? Ok, Puticuero. Ya se está pareciendo a Yailin. No, no, no. Se está pareciendo a Yailin ya con la música. Puticuero. Puticuero. No, oye, qué pasa. Eso es lo que está. Eso es que es morbos. Cuidando la plataforma y de todo, con el manejo. Lo cual es, sí, a veces, cuando una mujer es mala, es mala o le dicen... Que son malas, que son malas. O tú eres... Ey, no, no, no somos malas. No todas, no todas. Oye, oye. No todas. Ustedes, como quieran, van a llevar la cola de Eva. O sea, mala de que no se deja, di, 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 di. ¿Tú me entiendes? Olvídate del mundo. Ustedes van a llevar la cola de Eva. Espérate, no todas. Yo hablo por mí. Ustedes no hablen. Ustedes vinieron por Eva. Ustedes vinieron por Eva. Ustedes no. Mala, mala, en algún sentido, ¿tú me entiendes? No, yo entiendo. Mala, mala. No dije que sea puta. No. Mala son dos. O sea, en el tema, yo lo que... Bueno, a mí me gusta la mujer puta. No, yo sé. Pero eso es bacanísimo. Entonces... Una vaca. Una mujer seria para ahí. Sí, la mujer es mala, ¿verdad? Bueno, en su momento no es puta. Ah. Es un momento. Bueno, termina en que termine. La mujer es mala, ¿verdad? La mujer es mala, pero ¿por qué se llama así? Porque es dos veces mala. Ok. Y en el tema dice, yo quiero una chiquimala que sea puta, que esté buena y que sea... Ya. ¿Entiendes? ¿Pero por qué dos veces mala? ¿Por qué dos veces mala? Porque cuando uno tiene pan de trago en la cabeza, o uno en el día contrario, como dicen los tigres en el bajo mundo, uno quiere aún así... Una mala. Una mala. Una mala. Una mala que viene siendo sin compromiso y no te va a... Una mala que te saque de empeño. Que vamos a... Que vamos a disfrutar... Una mala sí que quiere el daño. Una mala que lo saque de apuro. Que vamos... Que vamos a disfrutar los dos. Un tema. Hay una mala que me saque de apuro. Que me saque de apuro. Ya. 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 Y también vienen par de rap, par de vainitas bacanas porque, oye, ¿qué pasa? Uno lo está haciendo con dembow. ¿Tú me entiendes? Porque no vamos... No vamos a ser falaciosos. Ya. Hay que hacer la diligencia. Hay que buscar... Dónde está la pegada. Hay que buscar cuartos. Ya. La música hay que sacarle cuartos. La música es un negocio. Usted empieza a hacer ahí que por pasión, digo que ah... Pasión no llena barriga, ¿me entiendes? Pero hay par de rap, par de vainas bacanas, par de vainas romantiqueos. De que la gente no sabe de eso y le vamos a dar eso ahora. Tengo par de rap también durísimo por ahí. Dar un ching de rap de eso para despedir el programa. Oye, ¿cómo es? Sí, por qué. Tus redes sociales. Oye, tus redes sociales, las organizaciones, tu canal de YouTube, y no termina con rap. Eh, Facebook, Michael Erildangel, en Instagram Michael Erildangel, mi canal de YouTube Michael Erildangel13. Y el contacto, el líder lo va a poner por ahí abajo, tengo que decirlo. Ya, no, dilo, dilo, dilo también. 829, 4PL4, 6, 850 para contrataciones. Contrataciones. Oye, como dice, tarde que me vaya a enamorar. No, 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 no. No, mala, mala, no. No, mala, mala, no. Oye, como dice el tema. Oye, oye, este tema se llama flow de capo. Le voy a poner el coro, le voy a cantar el primer verso. Oye, como dice, dice, 13 de octubre, pero del 94. Nací ese chamaquito con deseo de superarse. La vida no ha sido fácil. Siempre ha sido difícil, pero persiguiendo un sueño no me importa lo que pase. Soñé con jugar pelota, tuve que soltar el guante con micrófono en la mano. Hoy sueño con ser cantante, pero no con payasada porque no soy comediante. Tengo un léxico bacano con una mente brillante. Tumbado de delincuentes, pero con la mente sana. Papá, Dios que está en el cielo, ese no me desampara. Yo no quiero vida cara, solo estabilidad. Pero tengo que estar lenta porque hay mucha habilidad. A veces me pongo a pensar que la suerte me abandone. Yo solo confío en Dios, porque Dios no me traiciona. Yo no soy mamá, ya quítate esa garete. El carnaval es en febrero y tú siempre la tienes puesta. Hasta el próximo jueves, mi gente. Gracias. Nos despedimos, bye. Chau. Chau.